Maximiliano Eduardo Mesa Argentino de talla de grandeza Por la banda es un dolor de cabeza No te metas con él, te mete una resia Tiene habilidad pero de un dios Toda la gente lo nombra de top Vengan los goles y al salir campeón Argentina en la casa y lo de la que soy Maximiliano Eduardo Mesa Argentino de talla de grandeza Por la banda es un dolor de cabeza No te metas con él, te mete una resia Tiene habilidad pero de un dios Toda la gente lo nombra de top Vengan los goles y al salir campeón Argentina en la casa y lo de la que soy Maximiliano Eduardo Mesa Argentino de talla de grandeza Por la banda es un dolor de cabeza No te metas con él, te mete una resia Tiene habilidad pero de un dios Toda la gente lo nombra de top Vengan los goles y al salir campeón Argentina en la casa y lo de la que soy Esta es la historia de un chico argentino, llego a los rayados jugando bonito, con una derecha potente lo admito, si lo enfrentas es todo un conflicto, Maximex es todo un señorón, en la espalda el 2 al 32, con una gambeta que te dice adiós, se los digo macho, se los dices vos. Dale duro, dale duro Maxi, es veloz casi como un Bugatti, y también creo que tiene un Ferrari, llego a rayados y comenzó el party, toda la gente pongan atención, porteros y defensas sienten la presión, juega bonito y como este flow, en la cancha domina y tira como glow. Es nacido en Cacatí Corrientes, provenido del independiente, conocido en todo el continente, juega selección, representa siempre, tiene dicha de jugar con Dios, por supuesto hablo de Messi y Juan, me enfrego en los dos, le mete bien duro, no hay comparación, su familia, hijo, su motivación. Era su sueño, debutar de niño y lo consiguió, siempre se fue el destino, decisión correcta por el buen camino, tiene magia como Aladino, tiene un toque pero super fino, si fuera rapero fuera el asesino, le mete bien duro y su hijo es hachino, lo bautizaron como su padrino. Maximiliano Eduardo Mesa, argentino de talla de grandeza, por la banda es un dolor de cabeza, no te metas con él, te mete una resia, tiene habilidad pero de un Dios, toda la gente lo nombra en el top, vengan los goles y a salir campeón, Argentina en la casa y lo demás que soy. Maximiliano Eduardo Mesa, argentino de talla de grandeza, por la banda es un dolor de cabeza, no te metas con él, te mete una resia, tiene habilidad pero de un Dios, toda la gente lo nombra en el top, vengan los goles y a salir campeón, Argentina en la casa y lo demás que soy. Haciendo las cosas casi perfectas, con sangre de golas que siempre te inyecta, pases filtrado las que te proyecta, es como un virus, quítate o te infecta. Maximiliano Eduardo Mesa, juega con amor, suda la playera, llama este color, el azul y blanco representa hoy a meterle a Maxi para ser campeón. Maximiliano Eduardo Mesa, argentino de talla de grandeza, por la banda es un dolor de cabeza, no te metas con él, te mete una resia, tiene habilidad pero de un Dios, toda la gente lo nombra en el top, vengan los goles y a salir campeón, Argentina en la casa y lo demás que soy. Maximiliano Eduardo Mesa Argentino de talla de grandeza Por la banda es un dolor de cabeza No te metas con él, te metí una resia Tiene habilidad pero de un dios Toda la gente lo nombra de top Vengan los goles a salir campeón Argentina en la casa y lo demás que soy